¡Aquí están ellos! Los más esperados, los verdaderos creadores de opinión Cargados de un contenido que saca chispa siempre Porque la gente está ahí pendiente Y otros tantos nerviosos No, tú el que hace su fechoría se pone nervioso Se pone nervioso cuando llega esta hora Porque no sabe si la información no llegó Y como nosotros no tenemos freno Ah, que Pedro, que Juan, que Sultana No, no, si usted lo hizo mal, por ahí se fue Así mismo, ¿cómo va la vida, José? ¿Cómo va el asunto? Buenísima todavía Con este combustible allí en el tope Sí, pero ya el presidente dio un alivio En la reunión de... Te llegó el alivio a ti, a los bolsillos A mí no me ha llegado Déjeme, déjeme si fue... No es dar, no es dar, enséñame a pescar Es verdad Acuérdate de eso Cuando comenzaron la práctica No me des... Las lesiones para enseñar a pescar No me des el pescado Yo ando con mi caña de pescar siempre Eso está bueno Sí, yo ando preparado Ahora lo que le falta es que le preparen el escenario El presidente viene con su bombita Que tiró que lo que llamaron allá a comer y a beber vino Comenzaron a dispondir ya No, no han dicho nada Están callados Andar, y no son del otro bando Y no repartieron bien fuego Porque esa gente está comiendo Buenísimo les repartieron Y le tienen su publicidad también Pero es que ellos no son de ese lado Ellos no son de... Ellos son haitianos Ellos no son dominicanos Entonces lo tumba polvo que tienen en Santiago Y en otro punto del país Los perremistas Los que buscan a eso es influencia Para que su influencia le hagan el... No le publiquen la noticia Pero bueno Ese y otro tema lo vamos a discutir en breve Antes de poner en la mano de nuestro señor Jesús El inicio, desarrollo y la culminación de este espacio Que es el número uno en este horario Porque ustedes así lo han querido Con los verdaderos creadores de opinión José García David la Antigua Los opinadores en vivo Arrancó Jaina Moler Arrancó la molienda Así sí es verdad que se puso fea la vaina Va cargada la carreta Rumbo al molino y a la caldera Y sin freno Sin freno No hay quien la detenga Miren Hay que tocar necesariamente el tema de los combustibles En este momento Ahí sí Y en este momento Nos convoca La actualidad que estamos viviendo Con los precios Exorbitantes de los combustibles A tocar el tema De los márgenes de beneficios Que están obteniendo Los comercializadores de combustibles Y sus derivados en República Dominicana Este tema Que incide necesariamente En la vida diaria Los precios La economía El normal desenvolvimiento De cada uno de nosotros Y nuestras actividades cotidianas Miren En el 2020 Producto de la pandemia Los comercializadores de combustibles En el país Tiraron el grito al cielo Y dijeron Que habían visto reducidas Las ventas En un 33% Todo el mundo Se vio jodido Un grito al cielo Pegaron Pero que Eso fue un problema Generalizado Sí Pero No fuimos todos en la parte de los caballos No fue así como el gobierno Industria y Comercio Y Hacienda Lo interpretaron Ah Le pusieron su cosita No No lo interpretaron De manera subrecticia Y sin mucho escándalo El ministro De Industria, Comercio y Mipimes De ingrata recordación Ito Bisono El hombre de la formulita del de Ito Sí Aumentó los márgenes de beneficios De los comercializadores De combustibles En la República Dominicana En desmedro De la economía familiar De cada uno de nosotros Lo hicieron de manera escondida Y no le dieron mucha promoción Pero a Nadegas Y su grupo de insaciables Maleantes Fueron beneficiados Con el aumento del margen De comercialización De cada uno de los combustibles Y nosotros tenemos una tabla Que el señor director Va a colocar en pantalla Pongala ahí Pavela En breves instantes Con relación a como Fueron beneficiados Este grupo De distribuidores De tigres Porque eso es lo que se llama Un grupo de tigres Colóquenos señor director La tabla Si la tiene lista Por ahí Por favor Hay que ver el margen Que ellos están llevando Para uno saber Y como le han aumentado De manera pauletina Todos pasamos por la pandemia Pero ellos hubieron reducido A sus ventas Y hay que beneficiarlos Pero yo te voy a decir una cosa Malo Malo no son ellos Malo es el que se pone A entregarle En su poder A este tipo de gente Sabiendo que el país Está prácticamente paralizado Espera a ver Que cambio puede dar el país Con el asunto de la pandemia Mire la tabla ahí Mire la tablita Dice margen actual Eso fue del 2020 Por galón dice Gasolina regular 20.19 Eso era lo que ganaban La variación por galón Fue de 2.38 O sea 2 pesos con 38 En cada galón En cada galón Para llegar a ganar 22 pesos con 57 La gasolina premium Estaba El margen de beneficio Era de 21.99 Pasó A una variación De 0.58 Para costar Para ellos tener El margen de beneficio De 22.57 En el galón regular El gasoil Ellos se ganaban 16.64 Le aumentaron El margen de ganancia A 2.61 Se lo subieron A 19.25 El gasoil óptimo 16.72 Era el margen Luego la ganancia Aumentada Fue 2.81 Para llevarlo A 19.53 Mire en el gas El gas licuado de petróleo El gas licuado de petróleo El gas de las amas de casa Ese fue el récord Eso se sobreentiende Ahí deja ver Que el país Que la clase pobre La ama de casa El transportista No le interesa Al gobierno No porque De un margen de ganancia Que tienen Que es muy elevado De 11.89 Pasó Aumentó 3.3 pesos Con un centavo Para llevarlo A 14.90 El margen de beneficio Pues es un crimen Está oyendo No es un crimen Nos piden sacrificio A nosotros Pero benefician A los ricos Pero perdóname Perdóname En un momento De pandemia Es que son malditos Como dice usted Son malditos Ponga la tabla Señor director Póngame la tablita Vamos a calcularle La tablita del 1 En un momento En que la economía De este país Estaba en el suelo Y muchísima gente De la clase pobre Clase media baja Y paupérrima De este país Se lo estaba llevando El diablo Que no encontraban De donde comer Que estaba todo el mundo Arañando Y pidiendo A los planes sociales De la presidencia Que llegaran Y al que no le llegaba Más o menos Tenía que buscar Una pistola Un cuchillo Para resolver su problema Mira cuánto le pusieron El gas En 14.90 El margen de beneficio Y aumentaron 3 pesos Entonces nos piden Sacrificios A nosotros No quieren hacer Una reforma fiscal No hay manera De reducir Los márgenes De impuestos Los gravámenes Pero entonces Le aumentan A los dueños Del país A los gaseros Los gaseros Y a anadegas Porque fue una cosa Desorbitante Pero donde está Que se jode el país Pero que ellos salgan bien Porque ellos sufrieron Con las bajas ventas Que tuvieron Por la pandemia La sensibilidad Del gobierno Porque si fue Y tú hizo No que lo hizo Y no lo consultó El presidente De la república Que yo lo dudo Ahí no se hace nada Si el presidente No lo sabe Que yo lo dudo No porque tiene que saber Lo tiene que saber Es como le permite Con 90 El gas licuado Que se le haga Que se le haga con transparencia Vaya danilista Eso es oficial Eso fue en el 2020 Pero son tan descarados Que se atreven A colgar Eso es oficial Lo hicieron callado Pero fue oficial Ponte la firma Para ver si fue Víctor Bisono Fue Danilo Fue Danilo Porque imagínate A ver si fue Danilo No porque como todos los malos Espele de ellos Quiero saber Víctor Orlando Bisono Aza Ese fue Ito Víctor Bisono El hombre del deito Ese es el demonio Ese es El ministro del diablo Ese es el ministro del diablo Ese es el regalo Oye ese es el ministro del diablo Les miren a este pueblo No que no se desesperen Que vamos A introducir ahora El 27 de febrero La modificación De la ley de hidrocarburos Que está bien Claro que sí Hay que hacerlo Él lo prometió Debe hacerlo Pero tienen que reajutar Esa vaina Porque en medio de una pandemia Que venimos todos Llevándonos el mismo demonio Yo considero Darle más beneficio A los intermediarios Ahora yo lo que considero Que el presidente de la república Si es un presidente honesto Si es un presidente De respeto al pueblo Debe quitar Esos márgenes de ganancia Que le colocó En el 2020 Por los gritos que dieron ellos Como Chivo Desesperado Agarrar y quitarle Esos márgenes de ganancia Que tiene el gas Que tiene el gasoil Y la gasolina Entonces de ahí Señor presidente Que debemos partir A bajar los impuestos Para que en realidad El gas licuado De petróleo Que está 147.60 En el día de hoy El galón Usted se lo deje llegar A las amas de casa De este país Y a los choferes De transporte público Que salen a buscársela Como toro A zancocharse los huevos Como dicen en el campo En un carro De transporte público El día entero Y los cuartos No le dan Para pagar gas hoy Para pagar el gas licuado De petróleos LP Usted agarrar Y transparentar Las cosas como son Y que le llegue barato Porque si no es así No someta ninguna vaina El ministro Oito Biso No tiene calidad moral No, no Eso no Y la presidencia De la república El ministro Del diablo Es ese Tampoco Porque no es posible Carajo Que en medio De la peor pandemia Que ha vivido La humanidad Entonces Cuando todo el mundo Está viendo Que nos estamos Arrascando Rascando Pero no había dinero Con las pocas señas Que nos quedan No había nada Y ellos aumentan Los márgenes A los comercializadores Eso es un crimen De lesa patria Y son tan Abusadores Y son tan allantosos Son tan allantosos Porque esa es la palabra Que hay que decirle Allantoso Y los creadores de opinión ¿Por qué no hablaron De eso nunca? ¿Lo qué? Los creadores de opinión Del gobierno ¿Por qué no le dijeron? Esos son los creadores De opinión del diablo También ¿Qué creadores de opinión De qué es que usted Me está hablando a mí? Gente que le tapan La cosa al pueblo Y no le dicen la verdad Rastrero Que no cumple Con la función De comunicador Educar, informar Y culturizar la población Lo que hacen es Decir lo que Un grupito de tigres Le da la gana a ellos Ahora yo lo que Te voy a decir una cosa Si se ponen De este gobierno De Luis Sabinader Y el PRM Se pusieron a hacerle Bulto al país Y que la doble Porque la solidaridad No daba Eran 877 Todo el tiempo Lo he dicho La solidaridad Era una miseria Y se burlaban de uno Ay la doble Pero este mete la doble El gobierno Aumentó Creo que lo llevó A 1300 Y algo ¿Qué tal? 1600 1600 Y lo felicito ¿Y con qué diablo Van a comprar El maldito gas Que usted le subió? Y tan caro Porque oye Como es la vaina Está bien Entonces ayudamos A que consigue el arroz Entonces vamos a tener Que seguir Deforestando el campo Para cocinar en leña Para cocinar En un anafe Para cocinar En un fogón Porque el presidente De la república Le permitió Al muñeco El trapo Que tiene ahí En industria y comercio Llamado Hito Viso No Que se ha burlado De este país Mire coño Aquí deberían agarrar No hombre Que familia El diablo Un hombre Que le ha traicionado A su familia Ha traicionado al pueblo Porque es una traición Al pueblo Te agarrar Y meterle Un aumento Del margen De ganancia Que va a salir Reflejado En el galón De combustible Que compra el pueblo Correcto Usted le está tirando La carga Al que ya no puede Ni siquiera gatear Como diablo Separa a un pobre En este país Si los gobiernos Piensan más En los beneficios Que le dan al otro Al que tiene dinero Que al que no tiene El CONEP aseguró Que la ley De hidrocarburos Está desfasada El CONEP Que es el Consejo Nacional De la Empresa Privada En voz de su vicepresidente César Dalgán Aseguró que es el mejor momento Para una modificación A la ley De hidrocarburos La cual advirtió Está desfasada Pero él Él que es parte De esa asociación En la República Dominicana De la empresa privada La navega No pertenece También al CONEP Esa empresa privada En el país Porque ellos no tiraron El grito al cielo Cuando le subieron Los márgenes De beneficio A sus asociados Porque son canallas Y caraduras Como Dargán Esa es la palabra Sinvergüenza Ay, ay, ay Canallas Me engañan este pueblo Canallas Ahora se quieren poner Del lado del pueblo Porque les explotó La bomba en la mano Con ese del lado Del pueblo Sinvergüenza Y el pueblo Mira aquí deberían estar Haciendo cacerolazos Aquí deberíamos estar En la Plaza de la Bandera Y Marcha Verde Olvídense de Marcha Verde Vamos a hacer una marcha negra Y esa marcha negra Deberíamos desplazarnos Allá a la Plaza de la Bandera La marcha negra En contra de los aumentos Y los abusos De los combustibles En este país Y los que han hecho Calladamente El ministro del diablo Llamado Ito Bisonó Porque como diablo Se le puede seguir ocurriendo A esta gente Ponerle más peso A una población Que no lo soporta Por eso que nosotros Somos una población De pendejo De idiota Somos idiotas Usted está pidiendo Un cacerolazo Cacerolazo no Yo estoy pidiendo aquí La marcha negra Que debemos irnos allá A la Plaza de la Bandera Y concentrarnos En la marcha negra Porque ni dio resultado Digo dio resultado La verde Dio resultado Todos salieron nombrados La verde y la negra Toditos salieron nombrados No la negra no Todos están nombrados Y había una marcha negra aquí La de la Plaza de la Bandera Fue negra No eso no Eso fue un invento de ellos Ajá Estaban todos juntos ahí Eso fue la Cambiaron de verde Mudaron a la negra No eso se llama La Plaza de la Bandera Mudaron Y los cacerolazos Mudaron el pellejo Ahí toditos Se fueron para el otro lado Pero Le voy a poner el listado Ahora en breve Pero ya el país De lo que mudaron a piel El país debería estarse preparando Y decirle ahora Yo quiero esperar El 27 de febrero Eso está ley de un au Para ver con que sale El presidente Con que viene el presidente Yo prefiero El Perú en Chimbo Yo no creo que sea Tan inconsciente Más de lo que De lo que ha demostrado Señor director Ábrame a este micrófono Por favor Para ponerle Sí, dele aquí Al do ahí Dele ahí Déjeme ponerle este audio Al teleauditorio Con la ley de migración Aplicándole Para que no esté Un sólido Documentado En la República Dominicana Yo no permitiría Uno solo Porque eso tiene Muchísimas implicaciones Para la República Para el país Implicaciones Ese audio Lo vamos a detallar Más adelante Lo quería poner Antes de la pausa Para que escuchen La doble moral De los políticos En este país Eso fue en campaña El presidente Luis Abinader Oigan Y nos vamos A la pausa Inmediatamente Oigan Para que no esté Un sólido Documentado En la República Dominicana Yo no permitiría Uno solo Él lo ha dicho Porque eso tiene Muchísimas implicaciones Para la República Para el país Eso es lo que decía En campaña Pero ahora Le está dando carnet Pero es que está malo En la frontera Hay documentados Gente que no tiene Ni siquiera Un salida de nacimiento De su país Pero hey Están carnetizando A los haitianos De manera ilegal Porque aquí hay Una ley De naturalización Y regularización Que se aprobó En el Congreso Nacional Que está siendo Violada con eso La 253-04 Le permite Al presidente De la República Y a Interior Y Policía Otorgar esos carnet Dale carnetización Por encima de la Constitución Lo otorgó El PLD Con Danilo Medina Tengo los dos carnet Hay una regularización Es que es una regularización No, eso no es regularización Sí, es una regularización Eso no es lo que dice el plan Esa se llama Eso no es lo que dice el plan Ese se llama Sí, tiene el plan No, eso no es lo que dice el plan El plan de entrada fronteriza Donde usted no puede desplazarse A más de la frontera Y tiene que retornar hacia atrás ¿Y quién va a regular? Ya hay carnet La guardia está ahí Ya hay carnet, hermano Que se están entregando En la frontera Sí Y los están usando ¿Tú sabes a dónde? ¿Dónde? Incunstanza Pero que es ilegal Es lo que estoy diciendo Que es ilegal Esa gente está circulando A nivel nacional Pueden apresarlo Migración y llevárselo Porque eso en la frontera Le van a dar carne A los que viven en frío Si en bábaro Que no, pues Que eso no son para ellos Es que no son para ellos Porque está lleno de ilegales Que están carnetizando El país entero Está lleno de ilegales Los están carnetizando Pero que lo están carnetizando Para entrar a la frontera Solamente Pero que no hay manera De controlarlos en la frontera Claro que sí Ahí no está la guardia inmigración ¿Y quién se ha prometido ahí? No, claro que sí Vamos a la pausa Regresamos de breve Dale ahí Que eso viene atrás Los opinadores están al aire Tiembla tierra cobarde Ya volvemos Era para adelante Este es un mensaje urgente Para todos los latinos Que deben 10 mil dólares o más En deudas de tarjetas de crédito Durante la actual pandemia De coronavirus Si usted está luchando Para hacer los pagos mínimos O se ha atrasado en los pagos Puede calificar Para el programa de reducción Y consolidación de saldar deudas Donde puede quedar libre de deudas En 24 a 48 meses Pagando solo una fracción De lo que se debe Inscríbete ahora Y no hay costos adelantados Para calificar Debes tener al menos 10 mil dólares o más Deuda de la tarjeta de crédito Préstamos personales Facturas médicas Cuentas de cobro Si se enfrenta a dificultades financieras Después de la pandemia Y se ha retrasado Está luchando para mantenerse al día Con los pagos mínimos O está considerando la bancarrota Llame al saldar deudas ahora Y hable con un especialista En deuda certificado Para ver si califica Para el programa Reducción y consolidación Para quedar libre de deudas En 24 a 48 meses Llame ahora Para ver si califica Un consejero de alivio de la deuda Está disponible para ayudarle Las 24 horas del día ¡Gracias! 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 ¡Gracias!